Aún no concluye la descentralización del DIF del gobierno municipal. Aclaró la tesorera municipal y hay un rezago en el pago del impuesto preideal y de la basura hasta por 15 años. Los contribuyentes pueden acercarse y recibir beneficios en convenios y se pongan al corriente. Dijo que mensualmente una casa paga 500 pesos por la recoja de basura, pero dejan que se acumule. En el caso de la basura es aproximadamente un 35%. Donde tenemos mayor rezago es en basura casa habitación. Entonces invito a los ciudadanos a que vengan y pónganse al día con su pago de su basura. Realmente, de verdad, nos van a ayudar bastante. Y ayúdense también ellos porque hay muchos que deben años, deben 15, 10 años de basura y no vienen a ver. Realmente el copo de la basura en casa habitación son 500 pesos al año. No es mucho, ¿no? Pero lo dejan acumularse. Entonces, pues ahora que estamos en un periodo ya de entrega de recepción, tenemos cuatro meses, pero pueden acercarse para poder aprovechar. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.